El pequeño homenaje a Federico Garciano La luna vino a la fragua con su polizón de ardos El niño la mira, el niño la está inspirando En el aire conmigo y muevo la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura sus celos de puro estaño Ay luna, luna, luna Si vinieran los gitanos, harían de tu corazón Collares y anillos blancos Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos Se encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño, déjame, déjame ser Mi blanco, ralmino, nado El jinete se acercaba Tocando el tambor Del llano, dentro de la fragua El niño, tiene los ojos cerrados Por el olivar, bronce y sueños Los gitanos, las cabezas levantadas Y los ojos cerrados Y los ojos cerrados Como canta la sumaya Ay, como canta el árbol Por el cielo a la luna Como un niño de la mano Dentro de la fragua lloran El aire Lloran, lloran, lloran Noitano El aire Lloran, lloran El aire Lloran Estás Lloran Lloran